Bueno, aquí los compañeros del área de estacionómetros que están haciendo las revisiones y recolectando las monedas se comunican vía radio con el jefe del departamento de estacionómetros en cuanto detectan un aparato dañado y hay una persona que está dedicada especialmente a darle mantenimiento a estos aparatos. Entonces, cabe destacar aquí que si bien estos parquímetros ya tienen una vida bastante larga, por otra parte los hábitos de la población que a veces hacen un mal uso de ellos y les introduce objetos que no son monedas, lo cual implica que dejen de funcionar. Sin embargo, sí tenemos un programa de mantenimiento permanente a todos los aparatos estacionómetros. ¿Cuál es el tiempo que dejaría de operar un aparato por estar descompuesto? Bueno, ahí depende de la falla, pero por lo general de dos a tres días quedan otra vez ya en funcionamiento. ¿No se ha contemplado un programa para colocar nuevos aparatos? Lo que pasa es que aquí primero tiene que elaborarse un programa para ubicar las áreas, las nuevas áreas potenciales, porque esto está cambiando con la dinámica de la ciudad y, por ejemplo, en el centro histórico antes era la fuente principal de los ingresos. Ahorita con todas las propiedades que se han derrumbado y con la falta de actividad. ¿¡No se ha quedado el tiempo que se han derrumbado y con la falta de actividad?